¿Qué es Eolink? Eolink permite la comunicación continua entre la máquina y el operador de la planta. Cada máquina dispone de un controlador que envía órdenes a los actuadores en el campo y recibe información de los sensores. Compárelo con el cuerpo humano. El cerebro o el sistema de control envía una orden. Abre la mano a la mano. Los ojos son los sensores que ven que la mano se abre. Hasta ahora esta comunicación solo se producía en una dirección. En otras palabras, era un camino de ida. El controlador no sabía nada del estado actual de los actuadores. Así sería como si el cerebro no supiera si la mano está abierta o cerrada. Abierto, cerrado, abierto, cerrado. Eolink convierte las calles unidireccionales existentes en caminos que pueden recorrerse en ambas direcciones. Así que ahora los mudos receptores de órdenes, actuadores y los mudos informadores, sensores, se convierten en animados charlatanes y trabajadores inquisitivos y adaptables. Siempre están comunicando su rendimiento, pueden decirte cuando necesitan un descanso y, por tanto, ayudan a aumentar la productividad general sin estar sobrecargados. Lo mejor de todo es que el operario no necesita estar in situ en la máquina, en la ruidosa y calurosa zona de producción, sino que puede supervisar y controlar todos los procesos y operaciones cómodamente desde una oficina o puesto de control. Algo tan genial y al mismo tiempo increíblemente práctico se convirtió inmediatamente en un estándar internacional. Eolink, Moore Electronic, es miembro activo del grupo de usuarios de Eolink desde hace muchos años y trabajamos continuamente para mejorar el estándar.